Escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos con las esquinas Evitando el que te da Tu cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbras Es más fuerte que un volcán Escondido hasta la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censure por tolita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río de tu lado Lo que puede controlar Si lo nuestro es un pecado No me caeré de pecado Escándalo, un escándalo Escándalo, un escándalo Viva la vida, no me conozco No hay quien me pare Porque no me ha pasado Incluso ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tomen por sus preguntas Una actividad siempre sigo yo Si tengo ganas trago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, te pones preocupada De tu lado no me voy a separar Que esto es diferente No vivo de la gente Y mi manera no la voy a cambiar Para los cumpleaños Fernanda Precious Nos queremos mucho A ver a mí de eléctrica Para la tumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!